a nivel nacional, que no se mire únicamente los puntos de concentración en la ciudad de Quito y no se miren únicamente para militarizarla. Vamos a declarar en este caso en las grandes asambleas populares poderosas donde podamos estar organizaciones del campo y la ciudad, donde en estos días hemos visto gigantescas marchas que no han sido solo indígenas, han sido de los sectores populares por las cuales nos parece importante declararnos en asambleas populares ampliadas, poderosas asambleas, donde realmente podamos consolidar nuestra unidad entre el campo y la ciudad, donde estemos identificados con nuestras hermanas feministas, nuestros hermanos jóvenes, estudiantes, profesores, amas de casa, trabajadores del sector público, trabajadores en el sector privado, todos, absolutamente todos quienes estamos defendiendo el derecho como ciudadanos, pero también los derechos colectivos que tenemos como una reparación histórica los pueblos y nacionalidades. Necesitamos de manera urgente resolver estos temas que en estos días han ido saliendo, los temas como en las concentraciones, el tema de los famosos vandalismos, por ello llamamos a nuestros dirigentes que en cada uno de los lugares, en cada uno de los sitios están en este caso conduciendo que podamos garantizar la tranquilidad, estas marchas con dignidad, estas marchas de resistencia que realmente no caigan en la provocación, por ello nos es importante que en este día, en el séptimo día, decir nuevamente, la lucha, la resistencia está declarada en la constitución y en la sangre de nuestros abuelos que han sido traspasadas a estas generaciones, la vamos a sostener con nuestra vida. Así que señor presidente de la república, mirando lo que está pasando en el país, mirando lo que pasa en las provincias de la Amazonía, de la sierra, absolutamente en todas las provincias de la Amazonía y la sierra, y en algunas provincias de la costa, manteniendo aquello, nuestros hermanos de las diferentes provincias también han manifestado poder acompañar en las marchas masivas en la ciudad de Quito. Queda en sus manos, señor presidente de la república, escalar la violencia o resolver los 10 puntos.